El sorpaso se confirma en las encuestas de esta semana. Unidos Podemos se consolida como segunda fuerza política en España después de décadas de hegemonía del PP y del PSOE. La gran coalición de izquierdas, liderada por Pablo Iglesias y Garzón, se encuentra actualmente más cerca del PP que encabeza actualmente los sondeos que del PSOE, el rival al que le disputa esa segunda posición. Unidos Podemos puede restar hasta 10 diputados a Sánchez que se mantiene en votos. El PP y Ciudadanos aguantan, aunque los populares podrían perder hasta cuatro diputados. Ante la posibilidad de una mayoría de izquierdas en el Congreso con PSOE y Podemos, con una ligera ventaja de los de Pablo Iglesias frente a los socialistas, dentro del PSC apuestan por formar un gobierno de coalición como el de Ada Colau en Barcelona. Meritxell Batet, cabeza de lista del PSC por Barcelona a las generales del 26J, reconoce que el PSOE tiene más coincidencias con Podemos que con Ciudadanos para un pacto de gobierno. Batet, no obstante, sitúa a los socialistas como líderes de ese gobierno de coalición, algo a lo que no apuntan ahora los sondeos. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraza, ha impuesto una fianza de 300.000 euros para que el exbanquero Mario Conde salga de prisión, en donde se encuentra desde el pasado 13 de abril por repatriar 13 millones de euros del dinero que se apropió y nunca devolvió del caso Banesto. Los investigadores lo acusan de idear una compleja trama societaria para ocultar sus bienes. El magistrado considera que se ha reducido el riesgo de que Conde entorpezca la investigación y se pueda fugir. El próximo 23 de junio, Reino Unido decide en referéndum si sigue o no sigue en la Unión Europea. El temor a la salida británica hunde actualmente los mercados. Las bolsas pierden unos 400.000 millones en tres días. Europa prepara ya una reacción urgente por el riesgo del Brexit. El grupo terrorista Estado Islámico reivindicó este lunes, a través de un comunicado difundido en su radio, la masacre en una discoteca gay de Orlando, en Florida, que acabó con la vida de medio centenar de personas y que, según los yihadistas, fue cometida por un soldado del califato. Tan solo unas horas más tarde, en la noche del lunes al martes, en las afueras de París, tuvo lugar la matanza a manos de un joven francés de 25 años, terrorista también del Daesh, de un policía y de su esposa, funcionaria del Ministerio del Interior. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en Esa Actualidad. Parece que Sánchez trata de reeditar su acuerdo con Ciudadanos para forzar así una abstención del Partido Popular. Mientras tanto, Rajoy persiste en su empeño de hacer respetar las listas más votadas. Parece que estas son las estrategias que ya se están consolidando de cara a ese 26J. ¿Influenciadas o no por las últimas encuestas que se están publicando? Bueno, pues vamos a verlas, porque hoy tenemos sondeos a repasar, y no solamente en cuanto a la intención del voto, que también, sino encuestas que ya formulan otras preguntas que verán como nos dan muchas pistas con respecto a lo que piensan los ciudadanos y con qué ideas van a esas votaciones y, en consecuencia, también los pasos a seguir por parte de los distintos candidatos. Vamos a empezar, como siempre, compañeros con imágenes. Vamos con las tradicionales encuestas sobre intención de voto, empezando por la de Metroscopia para el País. Según la cual, ahí lo tienen, y en comparación con las elecciones... No, perdón, pensando en las elecciones generales, en porcentaje de votos, los resultados serían los siguientes. Partido Popular, 28,9%. Partido Socialista, 20,8%. Unidos Podemos, 25,4%. Primera confirmación de ese sorpaso en porcentaje de votos. Veremos cómo también está ocurriendo en escaños. Ciudadanos, 15,9% y el resto, bueno, pues ya saben, se reparte en parte minoritaria. Encuesta que ha sido publicada el pasado día 12 del presente mes, por tanto, muy reciente. Vamos, compañeros, en cuanto podáis a la siguiente, así emitimos los principales datos para ponerlos también en comparativa. Se trata de la encuesta de GAT3, elaborada para La Vanguardia. Según esta encuesta, ahora sí hablamos de escaños, el liderazgo estaría todavía dominado por el Partido Popular. Obtendría un resultado comprendido en la horquilla entre 119 y 122 escaños. Segunda fuerza política, nuevamente confirmación de ese sorpaso y, por tanto, segundo en posicionamiento con respecto a las cuatro formaciones, partido la coalición Unidos Podemos con 85 a 87 escaños. Tercera fuerza sería el Partido Socialista, que se quedaría con 80, 82 ciudadanos, 40, 41. Vamos a parar aquí porque tenemos, se lo decía al principio, otros sondeos creo muy interesantes ya sobre preguntas muy específicas. De momento... Este también da porcentajes. Sí, lo que pasa es que, efectivamente, ya traducidos a escaños, Carlos, creo que es más significativo y, sobre todo, cuando ya hemos podido dar, por parte de Metroscopia, porcentajes. Claves a reseñar, compañeros, por un lado, nuestro politólogo, ese sorpaso parece que se sigue manifestando de forma muy clara, muy notoria. Y yo aquí resaltaría también otra bajada de Ciudadanos. Estaba en torno a los 40 y muchos, 50, vamos ya por 40, 41 escaños. Pero lo que también se puede ver es que no cambia mucho la intención de voto con respecto a lo que hubieran sido las comparativas con los sumatorios de las pasadas elecciones generales. Lo que sí varía, lógicamente, es cómo el agregado de Unido Podemos que suma lo que ya había sido Podemos más lo que había sido el electorado de Izquierda Unida y cómo eso, proporcionalmente, se puede ponderar. Incluso hay una pequeña bajada del Partido Popular porque también se prevé que pueda repuntar varios puntos la abstención. Y eso es más una cuestión de replanteamiento de la situación a la hora de repartir los escaños que cualquier otra cosa. Un elemento importante va a ser en qué medida ese sorpaso que, lógicamente, ya si hubiéramos sumado en las pasadas elecciones generales votos del Partido Socialista, por un lado, y los votos de Podemos junto a los votos de Izquierda Unida, pues ya ese sorpaso se hubiera dado en diciembre. Solo que ahora, claro, será mayor por el beneficio de la ley don Y, lógicamente, nuestro sistema electoral, no por la ley don, porque pobre señor don, es más por las características de nuestras circunscripciones, que la tendencia a la hora de repartir... Hay muchas circunscripciones que son de pequeño reparto, donde las oportunidades de cuartas fuerzas políticas es ninguna, las oportunidades de terceras fuerzas políticas son mucho menos. Entonces, pues bueno, hay muchas circunscripciones en las que el reparto realmente se hace a dos y como mucho a tres. Y eso puede afectar muy mucho a las diferencias entre porcentajes y luego van a ser la composición en escaños. ¿Vuestras conclusiones, si quieres, José María? Sí. Ya antes de las elecciones pasadas, intentaron hacer un acercamiento Podemos y Izquierda Unida. Creo yo que la cabezonería, más bien de la dirección de Izquierda Unida, les hizo cegarse un poco y se negaron en redondo a entrar en coalición. Pero claro, luego ver los resultados electorales, te encuentras con una cantidad de cientos de miles de votantes de Izquierda Unida que no tienen luego una equiparación en lo que es el reparto de escaños. ¿Y con qué rapidez han llegado a un acuerdo electoral en estas elecciones? Teniendo en cuenta que el Partido Comunista no ve con buenos ojos que se está hablando de socialdemocracia ni que se esté utilizando esa ambigüedad que ahora mismo emplea Podemos. ¿Cuál es el principal motivo para que se haya unido? ¿Que haya coincidencias electorales? No, lo que es fundamental conseguir escaños. Y hasta el punto que el número uno de Izquierda Unida, que es un partido que tiene una implantación nacional y reconocimiento y una cierta historia y tal, ha consentido que sea el número cinco, el número cinco en Madrid. Ellos, sin embargo, van a conseguir, aunque estén relegados en los puestos a segundas posiciones, van a conseguir muchos más diputados que anteriormente. Con lo cual, aquí lo único que te encuentras es una operación de ingeniería que le va a permitir adelantar probablemente al PSOE, teniendo en cuenta que el PSOE con el líder que tiene, pues la verdad es que muy entusiasmado no se les ve. Comenzaron ya como al pie, yo creo que van a terminar con el pie todavía peor. Y va a ser apasionante ver qué es lo que van a hacer después de las elecciones, porque va el señor Sánchez a apoyar al señor Iglesias a frente de un gobierno. Si ya era difícil que fuesen en coalición en el mismo gobierno, que encima lo presida el señor Iglesias, eso, desde luego, va a ser realmente apasionante. Yo he recordado un poco lo que está diciendo José María, voy a dar datos exactos de por qué se han unido. Concretamente, el voto en las últimas elecciones, a Izquierda Unida, le costaba 462.000 votos para conseguir un escaño. Por eso consiguió dos con cerca de un millón. Actualmente, a Podemos le costaba 72.000 votos conseguir un escaño. La unión de los dos les baja a 67.000 los votos, tanto de Izquierda Unida como de Podemos. Es decir, los dos bajan a 67.000, lo que supone un ahorro de 5.000 votos por escaño a Podemos y nada menos que de 400.000 a Izquierda Unida. Si pensamos que hay un millón de votos en Izquierda Unida, fijaros, ese bajonazo es lo que explica esa subida de 10 escaños en intención de voto. Vamos a avanzar en esas preguntas y comentáis todas. Solamente una cosa para terminar. El resto de las coaliciones y el resto de partidos, como consecuencia de esa coalición, ven encarecido el costo del escaño. Si hay tiempo lo digo y si no lo dejo. Venga, concluimos. Concretamente al Partido Popular y a Ciudadanos le costaba 66.000 votos un escaño, pasa a costarle 71.000. 5.000 votos más necesita ahora por escaño. Y a los nacionalistas les costaba 68.000 y pasa a costarle 71.000. Es decir, se encarecen el costo de todos los escaños a costa del abaratamiento enorme que han tenido Izquierda Unida Podemos. Bien, decía, vamos a avanzar también en esas otras cuestiones que planteaban en este caso GAT3 para la vanguardia. Preguntaba a los entrevistados qué partido creía que había hecho el mayor esfuerzo para intentar conformar ese gobierno. Pues bien, para todos los preguntados, el Partido Socialista fue el que más esfuerzo hizo, con un 39,4% de apoyos de las personas consultadas. Ciudadanos, el segundo, con un 36,3%, Unidos Podemos 17,8% para la mayoría. Quien menos esfuerzos hizo fue el Partido Popular. Más preguntas interesantes, también en este caso formuladas por la encuesta GAT3. En caso de que ningún partido obtenga mayoría absoluta, pero basten dos partidos para pactar un gobierno, ¿qué pactos o coaliciones de gobierno preferiría? Esta es muy interesante, sobre todo para ser escuchada por los partidos que concurren y que tienen que negociar posteriormente en los despachos. Pues bien, la coalición PP-Ciudadanos es la preferida, por un 20,7%. Vuelvo a reformular esa pregunta, si bastasen dos partidos, cosa que se aleja bastante de la realidad si se confirman las encuestas, pero yo creo que sí nos aproximan a los deseos de los electores. La segunda opción preferida sería la coalición de Unidos Podemos con Partido Socialista, con un 19,4%. El 18,4% no hay tanta diferencia. Estarían contentos con un acuerdo entre Partido Socialista y Ciudadanos. Fijaos, este dato creo que también es relevante. Tan solo el 13,7% vería bien un acuerdo entre el PP y el Partido Socialista. Hasta ahora los dos partidos más votados, decimos hasta ahora, porque puede producirse ese sorpaso. Sí, desde luego, los partidos tradicionales. La opción menos valorada, creo también reseñable, Partido Socialista y Unión Podemos. Ahí lo tienen. Tan solo el 8,8% apoyaría lo que ahora se está vendiendo como el bloque reformista, novedoso, liberal, Frente Popular y opción del cambio. Es decir, esa es la bomba de esta encuesta. Exacto. Que la gente no quiere esa coalición. Que parece que prefieren los preguntados. Y vamos con un dato más. Por último, se ha formulado también el siguiente interrogante. ¿Qué factor considera más importante a la hora de votar el próximo 26 de junio? Interesante también. El balance de la situación económica es lo más importante para el 32,9%. Los casos de corrupción para el 26,4%. La regeneración política para el 17,3%. Las propuestas sociales para el 16,3%. ¿Y a quién prefiere? Como presidente. Sorpresa también aquí. Y sobre todo se contrapone con otras preguntas y valoraciones que hacíamos públicas las semanas anteriores en cuanto a valoración de los candidatos porque el que era menos valorado, que era Mariano Rajoy, es a quien ahora prefieren como presidente los que han sido preguntados por GAT3. Mariano Rajoy es apoyado por el 23,2%. El 16,9% opta por Pedro Sánchez. Pablo Iglesias, 16,3%. Y al que no prefieren menos entre los cuatro, el 11,3%, uno de los mejores valorados en contraposición. Vemos resultados opuestos, compañeros. Eso tiene su explicación. A ver. En la propia formulación de la pregunta. En la propia formulación de la pregunta. ¿A quién prefiere usted como presidente? Respuesta única. De tal manera que va en la misma correlación que la potencial... Pero es que la otra pregunta era... No. El representante GAT3 menos valorado. ¿Y cómo puedo preferir como presidente el que peor valoró? Es un indicador que se construye de 0 a 10. De tal manera que los propios nunca dan un 10. Pueden dar un notable, un 8, un 7. Pero los contrarios, muchos de ellos dan el 0. Entonces se construye en la media aritmética. Entonces saldría de vez, Julián. No, no, no. Jesús, eso lo haces con los cuatro. Sin embargo, el que sale peor es el que ahora sale reforzado como la propia presidencia. Es por la propia construcción del indicador. La construcción del indicador. En valoración de líderes, siempre los que estén ubicados en el clibis más centrado de la política, porque no genera una animadversión, aunque tampoco genere un amor maravilloso, pero no genera animadversión. Estamos hablando de un indicador de 0 a 10 y de la construcción de una media aritmética. En este caso es una pregunta única y de valor absoluto. De tal manera que de 100 encuestados, 23 de ellos son potencialmente del Partido Popular y su líder de referencia es Mariano Rajoy. Eso es lo que explica ese porcentaje. O sea, tiene coherencia. Claro, cuando se veía cuál era el personaje más valorado, sería Garzón, el número uno. ¿Por qué? Porque, claro, es el que está más lejano de labores de gobierno. Bueno, normalmente aquellos que salen constantemente en televisión y tienen que estar dando explicaciones, por ejemplo, el Partido Socialista sobre corrupción, porque la corrupción no solamente está en el PP, que también te lo encuentras en los gobiernos que ha tenido el PSOE, pues eso produce un desgaste. De tal manera que los políticos que son menos relevantes son los que son mejores valorados. Pero al contrario, aquí la pregunta dice, ¿a quién prefiere como presidente? ¿Es que hay alguien que piense que Albert Rivera va a ser presidente en España? No, la gente centra a dos personas fundamentalmente, a Pedro Sánchez y a Rajoy. Por eso ellos dos, incluso más que a Iglesias, aunque Iglesias ahora mismo, por este adelantamiento, que se utiliza para resolver paso, pero yo prefiero utilizarla para adelantamiento. Ese adelantamiento que ha realizado el Podemos parece que tiene más votos y, sin embargo, aparece menos valorado. ¿Por qué? Porque la gente no lo ve como presidente. Yo creo que la propia redacción de la pregunta es lo que hace esa disparidad de datos, que parece que son contradictorios y no son tan contradictorios. Muy rápido, que tenemos que detenernos también en elecciones en Cataluña, que tiene mucho que ver. Yo creo que si la pregunta se le hicieran dentro del partido, tendría la explicación que ha dado Jesús. Pero esta encuesta se hace sin saber a qué partido vas a votar y a un número de gente muy amplio, de 1.500 preguntas, a gente sin saber de qué partido provienen. Y entonces, yo creo que aquí el factor fundamental es la seguridad, sobre todo con lo que se está dando en cuenta la gente desde el 20-D de lo que ha sucedido. Y entonces empiezan a ver que los partidos tradicionalistas, los partidos de siempre, son los que menos problemas van a dar y los dos más seguros. Por eso salen los dos primeros, primero Rajoy y después Sánchez. Julián. Yo creo que por romper un poco con las encuestas y por romper un poco con las estadísticas y con los votos y con los números, creo que nuestros telespectadores, igual que muchos ciudadanos, estamos un poco hartos de llevar tanto tiempo hablando de porcentajes y nadie habla de realidad. La realidad de este país es otra. Aquí la gente quiere hechos consumados. Es decir, la televisión, el debate, los primeros 15 o 20 minutos del debate del otro día, por volver un poco atrás, fueron datos y datos y datos. Miles de millones, 30.000, 40.000, 50.000, que estoy seguro que al minuto siguiente la gente desconectó o no se enteró de lo que dijeron. Por lo tanto, estamos jugando un partido, les estamos dejando que jueguen un partido camaleónico, donde adaptan el mensaje a sus intereses. Concretamente, me refiero en este caso al que mejor lo está manejando, que es el, lejos de ser santo de mi devoción, he de reconocer que es el que mejor lo hace, que es el amigo Iglesias. Iglesias, exacto. Ha conseguido que desaparezca la palabra Izquierda Unida. Ha conseguido ser Podemos el interlocutor con el Partido Socialista, con el Partido Popular. Es decir, ojo a lo que estamos dando, a la carnaza que le estamos dando a este personaje, que le estamos haciendo la campaña política entre todos. Es decir, cuidado con el tema. Entre Partido Popular y Partido Socialista le estamos haciendo la campaña a Podemos. Yo no sé si le machaco un poco la idea a Carlos. Me ha gustado mucho la explicación que ha dado de la valoración por votos y ha surgido a una idea que frota. ¿Qué pasaría si el PP se une como coalición con Ciudadanos para ir a las elecciones? Eso lo estás adelantando de un estudio que estoy haciendo. Por eso digo que no sé si lo estábamos machacando. Ya mencionamos al menos el programa hace dos semanas. Voy a adelantar algo, pero no es un estudio totalmente terminado. Pero basándome en los datos que he dado antes, es decir, lo que cuesta cada escaño, cómo se hubiera podido minimizar el impacto de la coalición Izquierda Unida-Podemos con una coalición antes de las elecciones, no deja de ser un poco sueño, entre el PP y Ciudadanos. Se hubiera abaratado el escaño de esa coalición hasta 51 votos por escaño y hubieran podido sumar entre los dos, entre 170 y 175 escaños. Quiere decir que los demás bajarían y les costaría mucho más votos cada escaño. Y andaría, repito que estoy con datos todavía y no está terminado el estudio, pero calculo que estarían entre 170 y 175 si esa coalición se hubiera dado antes de las próximas elecciones. Nos vamos a Cataluña porque también gran parte de estas elecciones se está disputando en la región. Y es que parece que se están ejerciendo presiones por parte del PSC para que el Partido Socialista a nivel nacional consiga finalmente un acuerdo con Podemos a pesar, ahora la coalición Unión-Podemos, de ser, como hemos visto según GAT3, la opción menos preferida por los españoles, por los votantes. Sin embargo, todo esto está tensando, está crispando el ambiente. La campaña catalana está llegando en algunas ocasiones incluso a radicalizarse, protagonizando episodios nada deseables. Vamos a escuchar lo que está ocurriendo en boca del vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado. El Partido Popular tiene un clarísimo colegio, su papel en Cataluña. Defender la igualdad de todos los españoles, también de los catalanes, y defender, por supuesto, que tengan los mismos servicios a pesar de la mala gestión económica de la generalidad. Pero desde luego nos van a encontrar en la confrontación, porque eso es lo que pretenden. Eso es lo que hicieron ayer con María Dorote Cospedal, haciéndole un escache en un acto con Jorge Fernández. Eso es lo que hicieron antes de ayer a Alicia Chávez Camacho, que la insultaron a un mercado yendo de la mano como una menor. Esas prácticas prácticamente stalinistas o fascistas, que es el no dejar hablar, el intentar dividirte por tus creencias, por tu ideología, el segmentar a la población unos buenos y unos malos, unos catalanistas frente a unos constitucionalistas, eso es algo que no podemos permitir, pero llevamos a tener mucho tiempo y desde luego no nos van a callar. Mientras tanto y tras el velo, la estela de estas elecciones, de esta campaña que parece eclipsar el resto de las informaciones, salían durante la semana titulares relacionados con ese desafío independentista realmente preocupantes. Por ejemplo, la ANC consultaría a sus bases para exigir un referéndum unilateral de independencia. Hemos conocido que OMS llama a Esquerra Republicana y a esa Asamblea Nacional Catalana a cerrar filas con la hoja de ruta del gobierno. Junqueras ha decidido romper ya con convergencia, fechando esta extisión para el 27 de junio. Y no vamos a olvidar una portada que yo creo que hay que destacar, yo no voy a ponerle el titular, aunque ha habido algunos bastante interesantes esta semana, protagonizada por la alcaldesa de Barcelona, por Ada Colau, afirmando que ella, su figura, es la que simboliza la fraternidad entre España y Cataluña. Yo creo que hay material muy importante que comentar, más allá de todos esos pactos y estrategias pre-campaña o pre-elecciones. Nuevamente se demuestra que nuestro amigo Pedro Sánchez está desaparecido en combate como Chub Norris. Entonces, lo que echamos de menos es un Partido Socialista fuerte que cortara lazos con el Partido Socialista de Cataluña, que cortara lazos con el Ayuntamiento de Madrid y de Barcelona, y que pasara a tomar una posición de privilegio, de hegemonía, hegemonía política, en favor de los españoles, no en favor personal. Entonces, seguimos haciéndole el juego a los nuevos partidos emergentes que están subiendo, por deméritos de los contrarios, sinceramente. Muy brevemente, ¿queréis, Jesús, añadir algo? No, finalmente es cierto que el Partido Socialista está muy fragmentado su poder interno por cada uno de los territorios en los que está, en el caso catalán, mucho más, porque además el PSC es un partido que está federado al PSOE, pero no es el PSOE, no es, como el resto de comunidades autónomas, una federación de ese partido. El PSOE tiene su cultura política, tiene sus antecedentes, y siempre se ha ubicado más a la izquierda que el resto del PSOE, y en el clívic centro-periferia siempre ha sido nacionalista catalán. 30 segundos, Carlos. Pues yo tengo que decir que aquí estamos en son galgos, son podencos, pero siguen adelante. Realmente, si hay cierta desidia, están todos los partidos que deberían ponerle coto. Es decir, aquí deberían estar como una piña ya tomando medidas con el 155 u otras medidas al tema de Cataluña. Cataluña, en este momento, es una región sin ley, donde hay escraches a los políticos, donde no se cumplen las leyes, donde cada uno hace lo que le da la gana, y están en plena impunidad. Creo que es un tema que hay que coger el torgo por los cuernos. Realmente, la postura del Partido Socialista será muy inteligente yendo federado con el PSC. Lo cierto es que hace unos años mandaba la Generalitat, y hoy casi es un partido residual. Eso demuestra, en una empresa, un director general que vende un millón, y al cabo de tres años vende 100.000, estaría en la calle. El Partido Socialista de Cataluña es un auténtico nido de grillos, y desde el momento que ellos han perdido las opciones de gobierno, eso se les ha multiplicado, es imposible poner orden ahí, y eso tiene una consecuencia inmediata, que es que el PSOE va a tener mucha dificultad de poder recuperar sus mayorías, porque en Cataluña tenía un baluarte. Gracias, compañeros, también por vuestra concisión. Qué gusto da, qué profesionales. Volvemos, igual, con la misma precisión de tiempo, en escasos minutos, con el tercer bloque de actualidad. Hasta ahora. ¡Gracias!